Hola chicos, no es un vídeo normal que suelo subir, pero siento que sí que tengo que subirlo simplemente para explicaros qué está pasando, ¿vale? No pasa nada malo, pero simplemente he llegado a mi punto de colapso mental, que ya no puedo más y este tiempo he trabajado bastante duro para poder tener contenido para vosotros para que estéis entretenidos con mis vídeos y con el contenido que hago y la verdad es que me ha quitado mucho tiempo, ni siquiera dormía porque aparte de hacer YouTube pues hago más cosas que no veis, pero veréis en un futuro y duermo literalmente 4 o 5 horas al día y normalmente la persona tiene que dormir 8 horas y estos últimos días ya llegué a mi máximo punto de saturación mental encima me ha pasado hoy lo del vídeo, bueno ha sido ayer, pero hoy ha seguido y la verdad es que no puedo más, literalmente ya está, se acabó me tengo que tomar unos días de descanso, de YouTube, de hacer contenido y dormir un poco más, literalmente porque estoy preparando cosas para vosotros y literalmente no tengo tiempo para mí, entonces me gustaría parar un poco aunque siento la necesidad de darse más contenido, teneros felices y estar con vosotros pero es que ya no puedo más, literalmente como que necesito dar un parón aunque sean unos cuantos días, no me voy de redes sociales ni nada ni mucho menos pero necesito pasar unos días ya pues conmigo mismo y descansar un poco es que no sé, últimamente se me ha acumulado ya todo así en un momento mi vida personal, mi trabajo, mi todo y es como que fuck, ya no aguanta mi cerebro ya no aguanta más cosas ay, la puta mierda tío puta madre ah, que coña no soy una persona de llorar pero es que no sé si es depresión o no es depresión bueno, es un colapso mental que ya llevo encima y que ya lo tuve a principios de este año pero no era tan fuerte, simplemente pues estuve estresado y tal y poco más entre mi vida personal y el trabajo pues se ha acumulado ya todo junto y es como que fuck tío necesito un descanso, aunque no sea grande, pero necesito un descanso y volver con más energía, con más ideas, volver más fuerte y daros lo mejor posible aunque ya os estaba dando lo mejor posible pero sé que puedo más vamos a llegar a otro límite nada, pero en serio volver con más energía, con más ganas y haré aún mejor contenido para vosotros chicos, de verdad lo siento por estos mocos, por estas lágrimas, por este mood pero la que comparto mi vida pues me gustaría también compartir la parte mala de mi vida y es esto, o sea, la presión mental pues que tienes detrás que nadie lo ve, pero bueno no siempre pues estás feliz en esta vida por desgracia o gracia, no lo sé pero eso y si vosotros pensáis que todo esto son jiji jaja y son risa siempre, pues no el trabajo es duro y obviamente tiene sus recompensas pero así que chicos, no os rindáis ir al máximo y cuando os sentáis que no podéis más parar jiji 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 bueno chicos, muchas gracias y lo siento mucho por todo esto y os quiero os quiero, os quiero por eso sufro por vosotros en estos momentos sí que me doy cuenta por qué tengo el puto tatuaje del oso preocupo más por los demás por el contenido, por el trabajo, por no sé cuántos por todos solo luego por mí es que what the fuck, tío algún día me empezaré a preocupar primeramente por mí mismo algún día no será hoy no será mañana pero espero que algún día no será hoy no será hoy